¡Salta! ¡No! ¡Con la gran puta, tío! ¡Con la gran puta, tío! ¿Cómo se ha caído? ¿Por qué se ha caído así? Se ha caído como así. ¿Cuál robot? Será desgraciado. Maldito. ¿Qué? 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 Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a ocaso. Pero me ha dado un poco de miedo eso. ¿Qué cojones ha hecho a Loi ahí? ¡Uy! ¿Pero qué mierda ha hecho a Loi ahí? ¿Se ha puesto a nadar en la tierra? Voy a intentar subir, pero estoy jodido ya, eh. Estoy ya jodido, tío. ¡Mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Me han quemado, tío! Hola, te presento a mi mamut. Se llama Elote. Y le puse ese nombre porque de pequeño mi color favorito es el 4. ¿Vale? ¿Vale, Curis? ¿Ok, tío? Pues, nada, disfruta del porro, ¿vale? Disfruta del porro. Sí, fíjalo. Vamos. Vamos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Luku? ¿Ahora? ¿Qué cojones? Me ha dado con la colita Me ha dado con la colita Me ha dado con el micropene, tío Le he cortado la tula de 20 metros Y me ha dado con el micropene, tío Me cago en la puta, tío Hoguera por el culo Uy, ¿qué dice? Está en mi culo Bien No me he levantado Pero ha entrado Porque ha entrado perfecto Ha entrado la hoguera perfecta en mi culo Perfecto GG GG por la hoguera en mi culo Ahora me siento ¿Qué? ¿Qué coño? Ahora sí que ha volado, ¿eh? Ahora sí que ha volado Y yo Y yo Y yo lo Pero es que se teletransporta Hace pin, 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 pin Te pega aquí, te pega aquí Te pega aquí, te pega aquí Le quedaba un toque Lamentable, tío Lamentable Esperate, ha salido ¿Por qué ha salido Jade con la boca abierta? ¿Habéis visto que ha salido Jade con la boca abierta? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué está con la boca abierta, tío? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Pero qué clase de bug es este, tío? ¿Por qué le pasa eso, tío? Hacia puta, tío Estaba malísima, ¿eh? ¿Y? ¿Qué le gusta eso? Tú camina, tú camina Sí, vamos a cagar todos los mapas, ¿no? Te imagínate los beta Ya está, ¿no? Cantos de puta madre Ah, claro, me siento, pero... Espera, me senta... Venga, sí, sí, me siento Venga, me falta... Escucha, me voy a caer No te caes ¿Me puedo poner un gran caballo? Apórate, en los trapecios, ¿eh? En los trapecios, los homópatos Pero, escucha, ¿cómo me pongo? ¿Sentada así? Sí, sí ¿En el lado con un caballo? Si quieres, sí Aquí te voy a engañar ¿Me encarcelo así? ¡Ya, caballo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ellos, muchachos, te doblas mucho, espera, espera, espera ¿Estás sentado en el lumbar? Aquí vamos a sentar Ponte, ponte arriba, arriba Que no puedo Arriba, ahí Tío, que no puedo Ahí, ahí, ahí Yo me voy a caer, esto huele a caído, tío Además, te doblamos mucho las piernas, es un huevo Me dejó me quito Hostia, puta, yo pienso un huevo, este tío, está fuerte, ¿eh? ¡Ojo, ostia! Me tiene un piso de la mano Yo me voy a quitar la mano Ya está ¡Ja, ja, ja! ¡Pesa, eh! ¡Pesa! Tío, por favor Mira Puchame 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 Ah, toma ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Me podéis explicar qué acaba de pasar ahí? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, tío? No, hombre, no No, hombre, no Se ha metido pa'l lado, tío Se ha cogido la niebla y se ha metido pa'l lado En vez de frente, a eso sí pa'l lado Tío, ya vale, ¿no? Cabrón Muero No me joda que muero Vale, pero he muerto, pero... Pero he matado al jefe Dios, al límite, al límite Voy a morir, voy a morir No muero por la recuperación, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, eh Creo que sí, nos apetece, ¿no? Un bañito aquí en el río No está mal, ¿no? ¿Yo vengo de aquí? No De aquí no vengo Corre Corre ¡No! ¡Oh! Pues me lo he dado Me lo he dado, eh El baño, eh Me lo he dado, eh Me cago Coño ¡Hostia! Coño ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un bibliotecario de los cojones Se queda como medio buguete aquí Se le puede pegar un poco a melé Se queda un poco buguete, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Que se queda buguete! ¡Va acá, cerdo! ¡Te reviento! ¡Vamos, perro! ¡Ahí está! ¡A tomar por culo, bibliotecario!